...de ver estos videos que vamos a compartir con ustedes en un ratito nomás. Y son realmente algunos que yo decía, ¿no? Hay uno que vamos a ver particularmente, el Hotel de los Positos, que yo quiero ir por la Rambla de Positos y que esté. Que aparezca. Y que esté porque es maravilloso lo que van a ver. Pero vamos a conocer los detalles sobre el proyecto Patrimonio Virtual mediante el uso de nuevas tecnologías realizadas, reconstrucciones virtuales de obras existentes y algunas que ya no están. Para eso recibimos al arquitecto Daniel Tull. ¿Cómo va, Daniel? ¿Qué tal? Un gusto. Bienvenido. ¿Todo bien? Muchas gracias. Impresionante lo que pudimos ver a través de estas recreaciones. ¿Cómo surge este proyecto? Bien. Yo hace como unos 5 o 6 años más o menos que estoy trabajando en este tipo de proyectos de Patrimonio Virtual. Que es, como tú decidas, es unir tecnología y patrimonio. Y bueno, yo hice una especialización. Yo soy arquitecto y hice una especialización en Patrimonio Virtual. Y el trabajo final que tuve fue el del Cometillo Medio Mundo. Y después hice una serie de trabajos que, bueno, lo que hace la reconstrucción virtual básicamente es eso mismo, como dice la palabra, es volver a construir, pero digitalmente, alguna construcción que, o sea, alguna que, por ejemplo, no está más o está demolida, por ejemplo. Como es el caso del Medio Mundo o el del hotel. O alguna construcción que existe, pero que está difícil de acceder, por ejemplo, el tema de la Isla de Flores. O si no, el del Estadio Centenario, que también era... Claro. Teniendo una transformación. Exacto, que tiene una transformación. Entonces, un poco... Con respecto a lo que era el Estadio en 1930, por ejemplo. Claro. Vamos a ir viendo, a ver si podemos ver el Hotel de los Positos, que sería construido por allá por 1912. ¿Estamos bien? Ahí se inaugura. Se inaugura. Si bien hay un proceso de la construcción de ese hotel... Ahí estamos viendo. Mirá, esto es maravilloso. Esto no está más... Una de las cosas que decíamos hoy, ¿no? Esa es la configuración final, digamos, del hotel. Porque en realidad comenzó siendo unas casillas para baños de madera a fines del siglo XIX. Después se empieza a agrandarse, a crear un hotel de madera. Después se hacen unas construcciones de mampostería. Y finalmente, esa construcción que mide 60 por 60 aproximadamente. Y tiene, para tener ideas, si bien se ve que son tres niveles, equivale eso a como un edificio de siete pisos actual. ¿Unos 10.000 metros? Exacto. Construidos, totales, en tres pisos. Y después hay un muelle que se mete en el río de la Plata a 100 metros. O sea, estamos hablando que desde la Rambla mismo tenemos 160 metros para adentro de construcción. O sea, 60 del hotel y 100 del muelle. Pero es maravilloso, ¿no? Realmente. Lo que yo decía hoy, quiero ir por la Rambla y quiero volver a verlo. Bueno, no solo el hotel, porque ahí se esboza un poco lo que era el Positos de esa época. Que era un balneario. El Positos que tenemos hoy, ¿no? De construcciones altas que después de la década del 50 empezaron a surgir las edificaciones altas. Pero antes que era un balneario, teníamos esas edificaciones bajas que hoy nos resulta difícil. A mí me gustaría, perdón, si podemos poner la última parte de este videito para que ustedes, aquellos que no lo vieron nunca, obviamente, que vean el lugar de la transformación y dónde estaba ubicado. Al final del video lo podemos ver. Cuando lo tengan, capaz que lo pueden tirar. ¿Cómo hacés para elegir cada uno de los proyectos? Eso depende. No hay un motivo por... A ver, el del Medio Mundo, por ejemplo, que fue el primer trabajo que hice, que era el trabajo final de máster de la especialización que hice, necesitaba un edificio que fuera medianamente chico por el tiempo que contaba para hacerlo. Después el de la Isla de Flores, porque era una presencia que tenemos ahí. Siempre me llamó la atención. No sé si alguno de ustedes fueron a la Isla de Flores o no. Perdón, Dani, ahí estamos viendo lo que te decía. Casi que al final del video, para que ustedes vean, esta reconstrucción virtual que se hizo con algo que ya no existe y en el lugar en el cual estaba. ¿No? No lo tenemos todavía. Esto lo vamos a ver, lo vamos a ver al final. Y bueno, el Estadio Centenario fue un poco que se cumplía en los 90 años de la inauguración y había toda una movida, a ver qué se hacía con el estadio, si se tiraba abajo, si se hacía otro estadio nuevo. Entonces me pareció que estaba bueno como poner, decir, mirá, el estadio capaz que ahora no te gusta porque está lleno de agregados y de cosas, pero la construcción original, sobre todo la olímpica, que era la fachada que se pudo terminar de escaso, me interesaba mostrar eso. Claro. Y también yo viendo este video del estadio, en la tribuna olímpica, en la Torre de los Homenajes, iba a haber una figura de un olímpico que al final no se terminó. Al final no se hizo. Creo que ahora ya no tendría sentido. Sí, sí, claro. No solo eso, o sea, en el Estadio Centenario hubo varias modificaciones. Desde el proyecto original, que era como para 100.000 personas, después le pidieron que lo ajustaran, hay todo un tema del escalonamiento, de la ubicación del estadio y todo, que me parece... Ahí estamos viendo el estadio. Me parece muy interesante que hoy de repente, con la cantidad de agregados que se le hicieron en el paso del tiempo, sin mayor preocupación arquitectónica, digamos, de repente lo perdimos. La vista esta, por ejemplo, del América, hoy es imposible verla así. Sí, 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 obviamente, porque tenemos el Hospital de Clínicas. Y la Olímpica, por ejemplo, ahí lo que estamos viendo, que la mayoría de esas cosas están. Lo que pasa es que hay cosas que se tapearon, se pusieron los huecos que se ven ahí. Claro, se aprolijaron y se le fueron insertando cosas, ¿no? Sobre todo en esta última modificación que se hizo, pensando en la última Copa Libertadores, la final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, se le hicieron más transformaciones todavía. Puede ser, sí. Ahora lo que se hizo básicamente fue la pintura exterior y eso. Exacto. Él también se agregaron nuevas funciones, abajo de las tribunas, que eso hizo que se perdiera un poco. Esos accesos medios libres, viste, que había. Estaría bueno ver cómo quedaría el centenario si se hiciera la reforma pensando en el Mundial del 2030. Bueno, ahí va... Ahí que estamos viendo lo que yo decía hoy, ¿no? Ahí está. La figura esa del Olímpico, justamente en la Torre de los Homenajes. Bueno, el tema del escalonamiento, el hecho de después cuando las tribunas de Ámsterdam y Colombia tenían dos anillos nada más y la América tenía uno y que, bueno, fue hecho con un motivo de implantación, de no impactar en el entorno, que era lo que los viejos arquitectos... Claro, los arquitectos de la época. De la época y los buenos arquitectos, que les importaba mucho el entorno donde se implantaba, no era... Ahora, hoy por hoy, de repente es muy común hacer un edificio que lo pones en cualquier lado y funciona igual. Sí, sí, tal cual. Bueno, de hecho, en Catarse hizo un estadio con contenedores. Fíjate si todos se habrán modernizado. Ahora, yo me quedo con que es el primer estadio mundialista y hoy por hoy no es un estadio mundialista, ¿no? Exacto. ¿No? O sea, cómo cambia la arquitectura y cómo cambia... Y lo que pasa es que no se ayornó. Claro. O sea, no está ayornado a las necesidades que el mundo requiere. Ahí, por ejemplo, en la parte de la terraza superior sobre la olímpica, que el arquitecto escaso decía que eso estaba pensado... No sé si ubican bien la parte superior de la olímpica, que hay toda una gran terraza. Sí. Bueno, eso estaba pensado para que en el entretiempo la gente fuera ahí a disfrutar del paisaje, por ejemplo. Claro. Sí, sí, es impensable porque no... Claro. Nada. O sea, nada. No tenés aquellas cosas... El paisaje es un edificio. ¿Cómo? Son edificios los que hay en el... Y bueno, se ve poco y sí, aparecieron muchas... Por eso. Pero bueno, tenemos el entorno ahí del parque también, ¿no? Tal cual. Isla de Flores también decías hoy, ¿no? Sí, Isla de Flores, no sé si han ido a la Isla de Flores, algunos de ustedes. Viste, eso suele ocurrir, que todos decimos si la Isla de Flores es ahí, más o menos tenemos alguna idea de algo. Entonces me interesaba rescatar ese lugar que aparte la mayoría de nosotros somos descendientes de europeos. Y si tenemos descendientes que vinieron a fines del siglo XIX, principios del XX, probablemente hayan pasado por ahí porque era una estación cuarentenaria, que eran los inmigrantes que venían, si tenían alguna enfermedad, tenían que quedarse ahí, sin una cuarentena. Y dependiendo de la gravedad que tenían, se quedaban en diferentes lugares de la isla. Cuanto más lejos, digamos, son como tres islas, donde está el faro se le llama la primera isla. En la segunda isla está el hospital y el cementerio, y en la tercera, que todavía se puede ver, está el crematorio. Había otro hospital también, entonces cuanto más grave estabas, te iban colocando en diferentes lugares. Y bueno, ahí hay toda una historia, después eso se usó como cárcel. Y bueno, hoy por hoy lo que está en mejor condición es el faro, ¿no? El resto de las construcciones están bastante... La mayoría están en ruinas, algunas ni existen directamente, desaparecieron. Pero hay toda una parte de la historia del Uruguay que, bueno, que está ahí. Ahora, Daniel, en algún momento en tu cabeza, ¿proyectaste reinventar alguno de esos lugares? No el centenario, ¿no? Pero reinventar alguno de esos lugares, ¿estuvo en tu visión como arquitecto o no? No, en realidad el lugar que de repente se puede hacer algo es la isla de Flores. En el conventillo Mediamunto, hoy hay un conjunto de viviendas que se hizo... El arquitecto que lo hizo, tomaron en cuenta dejar un patio y eso, vamos a hacer referencia. Sí, sí, sí. Y el, por ejemplo, el hotel no tendría sentido ahí en el lugar donde está. Si bien es divino, pero es divino en ese entorno, en esa época. Claro. Y era una propiedad privada. Entonces, si hoy te decimos, vamos a construir un hotel acá que va a dividir la playa Positos en dos... Sí, no tendría sentido. Y me parece que nadie estaría muy de acuerdo con eso. Sí, 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 claro. Entonces, capaz que el Estadio Centenario es uno de los que aplica y... Que acepta más el cambio, ¿no? ¿Cómo? Que acepta más el cambio. Y bueno, sí... Si se confirma el Mundial de 2030 no va a haber otra, sin lugar a ninguna duda. Y bueno, estaría bueno, por lo menos a mí mi intención del trabajo era tratar de dejar, de reconocer los valores originales del estadio que son lo que lo hace único al estadio, ¿no? Porque a veces después tenemos estadios, esos estadios genéricos que yo te decía hoy, que pueden estar en cualquier lugar del mundo y no aprovechamos el estadio que tenemos. Totalmente. Vamos a ver el conventillo de Medio Mundo para ver las imágenes y que nos cuentes un poquito sobre él. Ahí estamos viendo. Bien, el conventillo tiene toda una historia, sobre todo hay mucha gente que está arraigada de ese lugar, ¿no? Porque eso se hizo a fines del siglo XIX con fines de que fuera gente de bajos recursos. Y bajos recursos eran gente que venía del campo, inmigrantes y afrodescendientes, básicamente. Y bueno, los que más lograron un lugar e identificación con ese edificio es la comunidad afrodescendiente. Y bueno, me parecía interesante también, es uno de esos lugares que uno dice, ¿conoces el Medio Mundo? Y sí, te suena a Medio Mundo. ¿Cómo haces para recopilar la información de esos lugares que ya no están? Porque debe costar mucho trabajo. Bueno, ahí depende del trabajo, depende de cómo se trabajan. Entonces, por ejemplo, en el Medio Mundo y en el del hotel, que no existen, no hay nada, ahí hay que basarse en la documentación que exista. Entonces, por ejemplo, acá en este caso y el del hotel, que son muy parecidos, son planos del permiso de construcción y después fotografías de época. Entonces, entre las dos cosas, porque por ejemplo los planos del Medio Mundo que existían no coincidían mucho con lo que se terminó siendo. Entonces, ahí hay como que contrastar un poco las dos cosas. Y bueno, de repente, en el caso del hotel de Los Positos, pasaba lo mismo. Yo tenía el permiso de construcción. Los permisos de construcción, básicamente una empresa constructora, cuando va a construir algo, se basa en planos y en las memorias. Y yo me baso en lo mismo, nada más que lo hago virtualmente. Claro. ¿Llegaste a tener alguna entrevista con alguien que conociera, por ejemplo, el Medio Mundo, con algún detalle? No, después sí. Después de haberlo hecho, sí, en la parte inicial, no, traté de contactar gente, pero no tuve suerte. Pero después sí, lo vio gente que había vivido ahí, por suerte. Y bueno, me parece que es algo que es un aporte también para eso, que queda ahí. De hecho, ahora hay un grupo de Universidad de la República que está haciendo un trabajo precisamente con la gente que fue expulsada ahí del conventizo. Y este trabajo sirvió, fue un granito de arena como para poder ubicar, a ver qué personas vivían en ese conventizo. Claro. Así que bueno, de repente hay trabajos que tienen una utilidad que uno al principio cuando lo hace no sabe qué puede llegar a tener después. ¿Qué tiempo te lleva cada uno de estos proyectos? Bueno, por ejemplo, el del Hotel de los Positos fue el último, me llevó alrededor de cuatro meses más o menos, la parte del desarrollo, la parte de ubicar toda la información. Esa de repente es difícil de medir porque... Claro. Porque bueno, hay que ir investigando a ver qué existe, qué no existe. Claro. Ver fotografías, ver la mayor cantidad de fotografías. O sea, muchas veces pasa que estás haciendo el trabajo y te surge nueva información y tenés que rehacer cosas. Entonces, cuanto más tengas al principio mejor, cuanto más información tengas, es ideal. Para saber por qué cayó. Exacto. ¿Cuál fue el que te llevó más trabajo de todos? Y bueno, la Isla de Flores por la complejidad que tiene. Porque en el momento que yo lo empecé, o sea, si bien yo hace cinco o seis años más o menos que estoy haciendo esto, el de la Isla de Flores lo empecé en el 2005. Y en ese entonces no había... No hay lo que hay ahora, que son drones, o de repente podía contratar a una empresa de drones que me hicieron escanear a todo y usar eso. No, no había nada. Entonces, tuve que partir de la información que tenía. ¿Y llegaste a visitar el lugar? Sí, claro. O sea, se pueden hacer visitas. Entonces, bueno, no solo era la reconstrucción de los edificios, sino de toda la parte de la isla mismo, ¿no? En toda la parte de rocas, bueno. Entonces, aparte que eran como 15, 16 edificaciones, que tuvieron miles de modificaciones, porque eso lo fueron modificando, fue cambiando de... ¿Llegaste a ver alguna maqueta de la época? ¿Maqueta de eso? Sí. No, sí planos, por ejemplo, del permiso de construcción, del llamado a licitación, que se hace en 1863, 69, por ahí, hacen un llamado a licitación donde hay unos planos y hay una memoria. Y bueno, no es exactamente lo mismo, pero bueno, coincide bastante. Entonces, eso es lo que les decía hoy, que tenés que empezar a contrastar lo que efectivamente se hizo. Y te tenés que basar, decir, bueno, voy a hacer la reconstrucción en el año X. Por ejemplo, en este caso, en 1911. Entonces, me baso en eso. No importa lo que pasó en 1890. ¿Cómo estaba en 1911? Claro. ¿A partir de ahí? Sobre todo en las edificaciones, que hay tantas modificaciones. Tenés que basarte en una fecha para decir, bueno, hago la reconstrucción en este año. ¿El cual? Que es lo que pasó, por ejemplo, en el Hotel de los Pocitos, que se inaugura en 1912. Y bueno, más o menos por esa época. Por esa época es donde está. Exacto. Dos cosas. La primera, ¿qué se viene? ¿Vas a seguir con esto? ¿Y cuál es el próximo proyecto? Lo que tengo ahora, así, es la parte del Hotel de los Pocitos, que lo que primero presenté fue esto, que era antes de que viniera la locura del Mundial y ahora el verano y toda la locura esta. Fue presentar lo que tenía, que era toda la parte exterior. Y lo que se viene es la parte interior del hotel, que ya lo estoy desarrollando, que en la planta baja, por ejemplo, estaba todo un restaurante. Bueno, después las habitaciones del segundo y tercer nivel. La mayoría de las habitaciones no tenían baño. Eran con baño compartido. Algunas sí, algunas no. Entonces, bueno, toda la parte interior de eso. Y después, como un proyecto un poco más avanzado, que me gustaría desarrollar es terminar de completar todo ese Pocitos balneario de esa época. Todas las casas esas que dan, que hoy están esbozadas ahí en volúmenes. Y me gustaría poder hacer un recorrido virtual por ahí. Que bueno, eso es básicamente lo que tengo ahora pensado. Después hay otros proyectos que me han surgido. Pero bueno, estos todavía no están, se concretaron todavía, pero es probable que... ¿Dónde los puede ver la gente? Pueden entrar al sitio web, www.pixelark.com. Si no pueden entrar a YouTube, ponen Daniel Tool y ahí seguramente les aparezca enseguida. Y eso básicamente son los dos lugares más fáciles de encontrar información. Impecable. Había quedado pendiente, y me gustaría verlo ahora, lo que decíamos del Hotel de los Pocitos. La maqueta que vimos, esto virtual, y el lugar donde estaba ubicado. Acá lo vemos en el video. Eso es en la continuación de la calle Martí, entre Martí y Avenida Brasil. Ya tenemos Vuelve a España, Avenida Brasil y Martí. Impresionante. Daniel, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muy bueno. Y éxitos. Bueno, gracias por la invitación. Feliz año. Nos vamos a la pausa. Ya venimos con más de...